Disfrazados en familia con las palomitas y el refresco listos, estuvieron miles de leoneses haciendo filas para en punto de la medianoche ver el séptimo capítulo de la saga de Star Wars en México. El interés por la película fue más que evidente. Una de las principales cadenas de cine del país para la función de estreno vendieron 205 mil 405 boletos, según dio a conocer el director de la compañía Alejandro Ramírez. De esos, más de 25 mil boletos fueron vendidos tan solo para el estreno en la ciudad de León. Sí, muy emocionados. Fue, bueno, preparación de, bueno, lo pensamos desde hace un par de meses y estos últimos días, pues estar preparando los disfraces y demás es muy padre, todo en familia. Precisamente eso, ¿no? Que es de las más esperadas y, pues bueno, yo vi las primeras seis, ellos también ya las vieron, mi esposa, mi hija. Star Wars, el despertar de la fuerza, se convirtió en la cinta más taquillera en ese formato, pues ya superó a los Vengadores Era de Ultrón. Tuve los boletos hace mucho tiempo, sí, pues no soy aquí, pero cuando supe que estaba, iba a salir la película, yo estaba en Venezuela, soy de Venezuela, y yo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Pero tuve la fortuna de conseguirlos aquí, y pues aquí con la emoción de ver esta nueva saga de Star Wars. El reparto de esta película fue una producción de Kathleen Kennedy, Brian Burke y J.J. Abrams. Está integrado por Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew, Anthony Daniels y Kenny Baker. Entre los nuevos actores que se sumaron a la cinta, destaca a Adam Driver, John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhan Gleeson, Max Bonsito, la mexicana Lupita Nyong'o y Gwendolyn Christie, así como en los próximos capítulos, se destaca también la participación del mexicano Diego Luna, quien se encuentra en grabaciones de la entrega número ocho. Manuel González, camarógrafo, información de Alejandro Gibran, Bajío Espectáculos.